Amigos, hoy vamos a hacer una locura, cracks. Vamos a abrir muchos regalos. Dale like a este video porque va a estar épico. Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal cracks. Amigos, hoy le tenemos un gran video y aparte un truquito, amigos, que seguramente a alguno le puede funcionar para poder conseguir siempre lo que son regalos dorados. Hoy vamos, amigos, a intentar abrir unos 20, si podemos, más regalos dorados porque en los regalos dorados, amigos, vamos a poder conseguir frutas divinas, vamos a poder conseguir bust, pociones shiny, tickets. Amigos, va a ser una locura, así que vamos a empezar a abrir regalos. Justamente, amigos, en esta isla tengo un regalo, si, amigos, tengo un regalo, pero no es dorado, es un regalo común. Pero solamente, amigos, hoy vamos a abrir solamente regalos dorados, ¿sí? Así que el truquito consiste en lo siguiente, escucha. Para conseguir un regalo dorado, solamente hay que entrar y salir todo el tiempo. Solamente eso, y en el momento que te toca, ahí abrimos lo que es el regalo. Miren, salimos, entramos, todo el tiempo, amigos, así, hasta esperar a que nos toque lo que es el regalo dorado. Así, todo el tucu, 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 va a ser el momento que nos toque lo que es el regalo. Así que, a veces sale, a veces no, digamos, no siempre sale un regalo dorado. Pero, la mayoría de veces, amigos, puede llegar a salir. A ver, ahí estamos, amigos, entrando al principio. Esto es la única forma que se hace, es en un servidor privado. Porque el momento en que se reinicia lo que es el servidor, en público no funciona. Así que, por eso es que, no subí un video de, ay, un truco para conseguir... No, amigos, no hay ningún truco, amigos, no hay ningún truco. ¿Sí? Por eso, porque no todos tienen servidor privado. Pero, bueno, amigos, vamos a esperar a que salga lo que es el regalo. A ver que toca, ojalá, amigos, que toque el dorado. Si no, lo haremos de vuelta hasta que salga uno de ellos. De paso, amigos, vamos abriendo unas estrellitas hasta que salga lo que es el regalo. A ver si toca algo bueno. También, amigos, tenemos el evento increíble. Amigos, locura, gracia. Suele tardar un minutito nada más. Así que, ya estamos. Un gif en chimera jungles, ¿ves? Salió un gif común, un regalo común. Así que, salimos y entramos. Sí, amigos, eso es lo que hay que hacer. Si te toca un regalo común, salís y entras hasta que te toque uno bueno. ¿Sí? Este te toca uno dorado. A veces cuesta que salga. A veces no. Suele pasar, amigos, también que te sale uno dorado. Lo abrís y automáticamente te sale otro dorado. Así que, paciencia, amigos, nada más. Seguimos, amigos, nosotros derrotando enemigos. Ahí estamos. Excelente. Ya, otro regalo en gold. Regalo común. Salimos. Entramos. Salimos, entramos. Bien, entramos de vuelta, amigos. A ver, dame un regalo dorado porque si no, se pasa el tiempo acá. Regalo, Curse High común. Dale a mí. Regalo común. No quiero regalo común. Bueno, otro regalo común. Pero, che. Estamos con el regalo común a full, eh. Justo será un regalo dorado en looky. Así que, amigos, vamos para allá. Abrirlo urgente. Por fin, amigos. Pensé que no salían, eh. Amigos, pensé que no salían. Excelente. Así que, acá no tenemos, amigos. Vamos a abrir el primero. Lo esquipeamos, amigos. Obviamente, vamos a esquipear. Tenemos para esquipear nueve. Después, lo demás, vamos a esperar, ¿sí? Así que. A la una. A la dos. A las tres. A ver quién nos da, amigos. Bien. Y de paso, amigos, tenemos que derrotarlo. Obviamente, Crax. A ver. Seis cosas. A ver qué me dio. Tenía tres frutas divinas. Me dio una fruta divina, Crax. Me dio un token. Una fruta divina. Un token. No, amigos. Una locura la cosa que he pedido, eh. Para, vamos a una cosa. Vamos a una cosa. Porque si no es una locura esto. Vamos a sacarle una foto a esto. ¿Le sacamos una foto a esto? Sí. Mira, sí. Le vamos a sacar una foto. Otro regalo mío dorado. Amigos, es increíble. Vamos a hacer una foto para ver realmente qué es lo que nos tocó. Al final hice el video. Chicos, a ver. Gol tone. Amigos, vamos a gol. Vamos, vamos. A ver qué es, amigos. Qué es realmente lo que nos toca, ¿sí? A ver. Excelente. ¿Dónde está el regalo? Allá, amigos. Bien. Tenemos para equipear nueve. Con este ocho. Locura, amigos. Bien. Ganda, amigos. Me encanta. Amigos, los regalos dorados. Agárrenlos porque son los mejores, amigos. Bien. A ver qué me dio. Nueve cosas. Bueno, este no me dio frutas divinas. Pero sí me dio cosas de acá. Sí creo que me dio dos de estos. Creo que me dio tres de estos. Bueno, no fue el gran regalo dorado. Pero bueno. Bueno, salió un curso de high, amigos. Hay que buscar otro. Sí, así que salimos. Salimos, entramos. Salimos, entramos. Estuvo bueno el primero, ¿eh? Ojo, me parece que los regalos dorados de las islas grandes son lo que te da, lo que son las frutas divinas. Pero bueno, conseguimos una fruta divina. Messi, Messi. A ver, amigos, en esta isla. A ver qué... En este servidor. A ver qué toca. No creo que sea el regalo dorado, pero puede ser pa. Puede ser pa. Ahí estamos, amigos. Excelente, cracks. A ver, ¿qué toca? Golden gift en Crazy Town. Tu, 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 tu. Increíble. Por fin, amigos. Brutal. A ver. Vamos por allá, amigos. Excelente. Tuki. Nice to meet you. Ahí estamos. A ver. Regalo dorado. Tuki. Vamos por ahí. Los kipeamos. Ahí está. Y a ver qué sale, amigos. A ver. Lo matamos. Diez cosas, amigos, me dio. Ojo, diez cosas. A la una. A las dos, a las tres. Me dio un boss, un super gem boss, Messi, Messi. Me dio, creo que uno de estos. Bueno, no me dio mucho, ¿eh? Otro golden. En gold. Dame, dame regalos en... Dame regalos buenos. Dame regalos en hilas grandes. A ver, a ver, amigos. Diez regalos. A ver. Tuki. Vamos, amigos, a skipear acá. A ver qué nos da. Vamos, ¿eh? Este es el cuarto que abrimos. A ver. Lo matamos. Once cosas. A la una. A las dos, a las tres. Vamos. Una poción de experiencia grande. Uh, amigos, me dio una banda de acá, ¿eh? Me dio otro gem boss. Messi. Messi. Me está dando lo que son frutas secretas. Bien, amigos. Bueno, un regalo común. Amigos, hay que salir y entrar. Igual, los regalos de... Los regalos gold. En las islas grandes son los que te dan muchas más cosas. Bien, amigos. Un reg... Oh, en Destiny, Clacks. Regalo dorado en Destiny. Este nos va a dar muchas cosas. Escucha. Este nos va a dar muchas cosas. Vos házeme caso a mí. Porque esto... Escucha. Destiny. Regalo dorado. Eso puede ser que nos te quede muy buenas cosas. Este es el quinto. Quinto regalo que recibimos. A ver. Tuki. Vamos a ver. Lo derrotamos. ¿Sí? Nos dio cuatro cosas. Te da poco, pero te da mucho. A ver. Me dio dos super de daño. Esta, la verdad, mucho no me gusta. Me dio... Un look boss. Y nada más, amigo. Ah, y me dio un right ticket. Bueno, pensé que... Amigos. Pensé que me iba a dar más cosas, amigo. Pensé que me iba a dar más cosas. Esto, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué quiero eso? Papear más fuerte. Si ya pego un montón. No me la contes. Amigos. Golden gift en Fame City. Este sí me tiene que dar mucho. Porque si no, si este regalo dorado no me da mucho, yo por ahí no paso, amigos. A ver. Regalo dorado en Fame City. La última isla. Justo, cracks. A ver. Vamos a buscarlo porque... Ah, ya está, amigos. Excelente. Ahí lo vimos. A ver. Este me tiene que dar mucho. Mucho, mucho, mucho. Mínimo me tiene que dar una fruta divina. O dos o tres. A ver. A ver, amigos. Aparte, tardás en matarlo. Así que, yo creo que tiene que dar mucho. A ver. Ahí estamos, amigos. Excelente. ¿Cuánto hacemos de PC? Casi cinco trillones. Bien. Bien, amigos. Nos falta nuestro divino Shiny. Obviamente, porque lo tenemos en el incubador. Pero no pasa nada. A ver. Once cosas. Bueno. Tengo 21 daño de esto. No me dio token. Y no me dio esto. Es un estafa, amigos. Me están estafando. ¿Cómo que? ¿Cómo me vas a dar 10... ...boss de daño? ¿Me hubiese dado 10 de gen boss? ¿O 10 pociones de experiencia? ¿Me estás robando, hermano? Amigos, Golden Gift. Amigos, regalo dorado en Metrópolis. No me fallece, Metrópolis. Por favor. No es una... Digamos, es una isla alta. Pero tampoco, ya que hay muchas islas tan altas. Pero, a ver. La de Flame City, amigos, me decepcionó. ¿Sí? Me decepcionó porque me dio mucho de lo que no quería. Yo quiero, amigos, frutas divinas. Equipeamos. Me queda para esquipear... ...esta... ...y tres más. A ver. Diez cosas. Bien. Una poción de experiencia, por lo menos. Uno de daño. Uno de super daño. Creo que me dio un Luke Boss. Y creo que también me dio un Ray Ticket. Pero no me está dando frutas divinas. Me dio, obviamente, frutas secretas. Pero no frutas divinas, amigos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? No pasa nada, amigos. Esperemos. Que sigan saliendo mucho más. A ver. No, amigos. Super Island, regalo común. No pasa nada. Bien, amigos. Tenemos otro regalo en Lucky. Así que, amigos. Vamos para allá. Amigos. Me están decepcionando un poco lo que son los regalos por ahora. No tanto. Amigos. Salió. Amigos. Se me trabó. Salió el Ray de Amigos. Espíritu Alcastle. Vamos, amigos. A hacerla de avideña, obviamente. Porque me sirve para... Ah, pero si ya tengo lo que es... Bueno, me sirve como para conseguir lo que son pasivas navideñas. Así que la vamos a hacer, amigos. No soy Rubén. Bien. Vamos a abrir este. Me alcanza para dos más todavía. Así que, a ver. Vamos a ver qué me toca, amigos. Me toca cuatro cosas. A ver. Creo que me tocó uno de esto. O dos de esto. Bueno, amigos. No tenemos suerte con las divinas frutas, ¿eh? No tenemos suerte con las divinas frutas, amigos. Pero... Todavía tengo fe de que me va a tocar algo bueno. Bueno, amigos. Tenemos otro regalo. El Slimay. Así que, amigos. Vamos para allá. A ver qué nos da, amigos. Regalo dorado en Slimay, cracks. A ver. Lo tenemos que derrotar nada más. A ver, a ver, amigos. Que toca. Ojalá, amigos. Que toque muchas cosas. Porque últimamente, amigos. Estamos teniendo un poco de suerte. Tenemos un montón. Después vamos a ver la diferencia. A ver. Seis cosas. Bueno, amigos. Creo que me dio... A ver. Me dio uno de estos de Luke Boss. Y creo que me dio Shen Boss. Creo, ¿eh? Pero, amigos. Yo he visto divinas frutas, amigos. Frutas divinas. Amigos. Hay que seguir intentando. A ver. Hay que buscar más regalos dorados, amigos. Si no. F, cracks. A ver. Vamos a ver qué sale ahora. Ahí estamos, amigos. A ver. Once cosas, cracks. Once cosas me dio. A ver. Ojalá, amigos. Que como hacemos siempre. Es fruta divina. No, amigos. No me dio fruta divina. Pero, a ver. Me dio mucho de daño de acá. Me dio mucho de experiencia. Esto no me dio. Creo que te lo de los regalos grandes. Pero me dio un 5 de 1. Eso es. Locura. Creo que me dio tickets. Bueno, amigos. Frutas. Pero, bueno. Amigos. Queremos esto, ¿sí? Porque ahí estamos. Otro regalo en Land of Archemy. Pero, bueno. Eso es regalo común. Queremos ser Shiny. Nuestro divino gigante. Sí, nuestro Pokémon. Bien, amigos. Regalo dorado en Slash Army. Así que, amigos. Vamos ahí. Estamos cerca, amigos. Estamos cerca. Ya abrimos un montón de regalos dorados. Seguimos, amigos. Abriendo. A ver. Eh, amigos. Me encanta, cracks. Me encanta el regalo dorado. Es increíble. De paso, amigos. Nos vemos acá en el incubador. Le falta 3 días todavía. Increíble. 3 días. Bien. Abrimos. Equipeamos. Obviamente, cracks. A ver. ¿Qué trae este? Amigos. Ya hemos conseguido muchas cosas. A ver. Mientras tanto, miren. 2 millones. 10 cosas. Ay, amigos. Bueno. Ya tenemos 10 frutas divinas igual. Pero, nada, cracks. Nada. Eh, bueno. Mucho, mucho igual, eh. 30 de boss de daño. 16 en boss. 4 super. Super look. Experiencia. Experiencia grande. Eh. Tenemos bastantes frutas igual, amigos. Estamos bien, cracks. Estamos bien. A ver qué regalo sale ahora, eh. A ver. Estamos cerca, amigos. De última. Ah, aquí es en Super Island. Amigos. Salimos y entramos de vuelta, eh. Yo creo, amigos, que empezaría, para finalizar, eh, empezar a abrir regalos de lo que salga, amigos, ahora. ¿Sí? Hemos abierto muchos grandes. Porque, a veces tarda, amigos. A veces, amigos. Como pueden ver, tengo otra ropa. Digamos, a veces pasa el día y no consigo, amigos. Entonces, eh, ya para finalizar lo que es el video, podríamos abrir regalos de lo que salga, ¿sí? Si sale dorado, sale dorado. Y si no, eh, común. A ver. ¿Qué toca? Ah, hay que esperar también que salga lo que es el regalo, ¿no? A ver, a ver. Vamos de última caminando. Tuqui por ahí, tuqui por ahí. Regalo en nueve crímenes. Vamos a regalos a nueve crímenes. A ver. Nueve crímenes, amigos. Ojo, eh. A ver. Regalo. Vamos a buscarlo. Allá. Bien. Esquipeamos. Son 50 Robux. Ahí está. Excelente. Esquipeamos. A ver qué trae. Bien. Y vamos a ver, amigos, el siguiente regalo. Tuqui. Ahí está. A ver. ¿Lo matamos? Tres cosas. Nada. Por ahora todo tranquilo. Digamos, nada de otro mundo. Creo que me tocó un Ray Boss. Se puede, amigos, el tema de que no te... A ver. Foto. Se puede de que no te... Digamos, que no recojan las cosas. Bueno, sé. Super Island. Amigos, vamos a Super Island. Excelente. Tuqui. Vamos, Super Island. A ver. ¿Dónde está el regalo? Ahí está, amigos. Ahí está, el regalo. Así está mejor, ¿no? Ahí está el regalo. Tuqui. Esquipeamos. Sacamos. Ahí está. A ver. ¿Qué sale? Lo matamos. Tres cosas. No sé, amigos. Excelente. Igual, amigos, tenemos 83 frutas secretas, ¿eh? Ojo. Ojo ahí, ¿eh? Que a las 100 es una locura. A ver. Vamos, amigos, a ver el siguiente regalo. A ver. Ojalá que sea dorado. Si no, bueno. El que salga. Tuqui. Me acuerdo, amigos, cuando entrenaba acá, ¿eh? Me acuerdo, amigos, cuando entrenaba acá, ¿eh? ¿Qué noob que era? Increíble. Ahí está. Tuqui. Y eso, amigos, que, mirá. A partir de qué isla empecé a conseguir secreto. En chimera. A partir de chimera conseguí lo que es el secreto, el primero. Y después de ahí conseguí acá. Alice. De... Eh... ¿Dónde? Destini. Vamos, amigos, bien. Me gusta cuando son de... De islas altas, porque te dan más cosas. Vamos, amigos, al regalo de Destini. Tuqui por ahí. A ver. Regalo en Destini. A ver qué da. A ver este regalito qué da. Esquipeamos. Ahí está. A ver. Excelente. Tuqui. Ahí va. Matamos. Tres cosas. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Es que no me dice, amigos, qué es lo que me da. No es que te dice, ah, te dio tres cosas. Pueden ser tres frutas. No sé, amigos. Lo que estaría bueno, amigos, es que... Una opción que te diga, no sé, no recoger las cosas. O existe y yo no me estoy dando cuenta. HD. Sonidos. Bueno, Lucky Kingdom. Nice. Messi, 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 Lucky Kingdom. Vamos, amigos, a intentar a ver si podemos no recoger las cosas. Digamos, irnos. A ver si lo vemos en el camino. Otro regalo acá. ¿Y el regalo? Bien. Regalo en Slash Army, amigos. Slash malísimo. Pero a ver. Quizás, amigos, tenemos suerte. De paso vamos a mostrarles... Eh... ¿Cuánto...? Ah. ¿Slasher la misma? La increíble. Volvemos a la misma isla. Excelente. A ver. Último regalo, amigos. Vamos a ver qué toca. Y nos vamos rápido. A ver. Para ahí. A ver si podemos ver. A ver. Último regalo. Excelente. Bien. Derrotamos. Y vemos. A ver. Dos cosas. Yo, amigos, tengo la esperanza de que me toque esto, pero no me toca, amigos. Bueno, me tocó un look de estos y uno de estos, creo. Uno y uno, creo. Bueno, amigos, hemos conseguido un montón de frutas divinas, bastantes y demás. Amigos, estuvo muy bueno, cracks. Estuvo muy bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Escuchalo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la parte de acá. A ver si podemos conseguir una pasiva al secreto. De acá. A ver. El secreto. Vamos acá. A ver. Nueve crímenes. No, no voy a ir a ese regalo ya. Ya está. A ver. Vamos acá. Tenemos que tirar cuatro veces. Tres. Una pasiva buena. A ver si puedo usar ese secreto, ¿no? No, líder no me interesa, amigo. Bueno, estro en uno. No, tampoco, tampoco. Tampoco, tampoco. A ver, dos veces. Uno. ¡Ojo! Nada. Táctica de uno, malísimo. Malardo. A ver, uno más. A ver. Gol. ¿Te imaginas gol? Estro en dos. Messi. 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 Ahora. Tengo para tirar acá. A ver. No tengo. Bueno, amigos. Messi, crack. Conseguimos un estro en dos. Ya me estoy conformando con poco, amigos. Ya me conformo con poco. Eso está mal, ¿eh? Bueno, amigos, espero que te haya gustado el video, cracks. Lo queremos mucho. Y nos vemos en el siguiente video, cracks. Adiós, guapos. Que se viene por el código. Amigos, pronto se me viene el código. Adiós, guapos.